Al jefe de policía de provincia, al comisario Gustavo Maslein. ¿Cómo le va, comisario? Un gusto. Acá Omar Bravo, Alejandro Bauman, Javier Aragón, nos estamos molestando. ¿Cómo anda usted? Hola, Javier. Buen día, Omar. Buen día, Alejandro. Buen día a la audiencia. Muy bien, gracias a Dios. Buen día, Gustavo. Mucho trabajo. Obviamente, para ustedes, una rutina. Desde muy temprano, todo el día, estar trabajando por la seguridad pública. Y también, en lo institucional, trabajando con las nuevas autoridades que han sido elegidas a partir del 10 de diciembre. Se está dando una transición que la verdad es que hay que destacarlo, la cordialidad, y ustedes poniéndolo al tanto a Néstor Roncalla y los otros funcionarios que van a hacer cargo del Ministerio de Seguridad, de lo que es la policía, lo que es el servicio penitenciario, de lo que también explicaba la doctora Romero recién, cómo estaba funcionando el Ministerio de Gobierno. Sí, ayer, a partir de las 19 horas, hubo un encuentro que convocó también con el futuro secretario de Seguridad, Néstor Roncalla, en el caso de gobierno. También participamos, quien les habla, su jefe, los 13 directores de la plana mayor de la policía entre Ríos. También nos acompañó la secretaria de Justicia, la doctora Pérez, con personal, el director del servicio penitenciario y su plana mayor. Muy buenas reuniones, me parece que fue muy importante para que tengan un panorama acabado, real, de nuestra fuerza. Como vos lo decías, creo que Alejandro comentaba de ciertos comentarios que hubo durante la campaña. Bueno, acá brindar la realidad, que goza nuestra fuerza, lo que hacemos, cómo estamos compuestas, las distintas direcciones, nuestros equipamientos, nuestro personal. Nuestra policía está en toda la provincia, inclusive en las zonas de islas. Nuestra provincia es atípica por la cantidad de localidades que tenemos, una zona rural muy extensa. Bueno, en todos los lugares está nuestra policía, la trabajo. También decimos saber que, bueno, atravesamos épocas difíciles, momentos muy tensos, pero siempre la policía salió adelante con un norte, que es la idea que ese norte, más allá, que le den su carece, su toque, siga trabajando como venimos. Por supuesto, faltan cosas, faltan cosas que ayornar, pero bueno, cada uno dará su tinte y su camino. Nosotros trabajamos muchos, y bueno, creo que fue un momento muy bueno para que cada director haga su exposición, se aclaren muchos temas. Bueno, el hombre tenga un panorama real de lo que es la policía en torreos. Está muy bien. Bueno, van a seguir dialogando. Esto habla muy bien de lo saludable que es la transición, explicándole, bueno, la parte operativa, bueno, todo desde adentro hacia afuera, cómo funciona la policía, y también conocer otras áreas del aspecto de la seguridad. Ahí anunció la doctora Romero que van a trasladarse a dependencias de una unidad penitenciaria. Bueno, informar también del funcionamiento del servicio penitenciario. Pero, en definitiva, nos pone contentos que en algo tan importante como la seguridad, exista esta cordialidad, y por lo menos que se sepa cómo es una política de Estado que ustedes, en ocho años de gestión, la han llevado adelante, comisario. Sí, me parece que acá no es cerrar la puerta y que, bueno, que se arregle y que venga. No, al contrario, esto tiene que seguir, tiene que continuar de la mejor manera, tanto por la seguridad de todos los entrerrianos, y también uno tiene, después de tantos años, tenemos el corazón dentro de la institución, queremos lo mejor. Si nosotros hicimos una buena conducción, queremos que el que venga sea mejor. Mejor por la institución y por todos los vecinos de la provincia. Está bien que diga que buena gestión, porque la calificó así el comisario Roncaglia, que ha sido buena la gestión de la policía, del Ministerio de Gobierno, así que parte de esa calificación que ha dado Roncaglia. Sí, es un trabajo que se hace en conjunto. Si bien me tocó liderar, durante estos ocho años, la conducción de la policía Entre Ríos, pero es un trabajo que se ha hecho en conjunto con todos, con todos los miembros de la policía Entre Ríos. Bueno, siempre yo reconocí el trabajo de nuestra gente. Hubo, más allá de esta suerte de informe de situación que ustedes hicieron a quien se va a hacer cargo de seguridad y demás a partir del 10 de diciembre. Gustavo, ¿hubo algún tipo de alineamiento, algún tipo de política que dejó entrever, que conversaron con Roncaglia, de cuál va a ser de alguna otra manera la impronta que le va a poner a la fuerza y al servicio penitenciario, si bien no es tu área, pero también van un poco de la mano a partir de su llegada al gobierno? No, no, para nada. Únicamente estuvo atento a las exposiciones de todos los directores y no he charlado más de eso, que dame un próximo encuentro de seguir tratando temas y que vaya formando su equipo de trabajo. ¿Está la posibilidad de que la gente de la Plana Mayor, que debería ser lo natural, nutra a la futura cúpula policial, a la futura conducción o no? No sé si eso lo habló con Roncaglia. No, no, no ha hablado. Él todavía no ha dado a conocer por ser el equipo que va a trabajar acá, por ser el jefe, el subjefe y la Plana Mayor. Pero bueno, mi deseo es que, por supuesto, que el jefe y el subjefe sean hombres que hoy ocupan la Plana Mayor, por ser el jefe de lo natural. Ellos están empatados en el trabajo que hacemos, en el diario. Reciente me damos una reunión que empezamos a las seis y media de la mañana y a la tarde nos juntamos de vuelta. Ellos están al tanto de todo lo que, de todo el movimiento que tiene la policía, cómo manejar una situación, trabajar en conjunto. Eso hemos logrado también un trabajo. Si bien cada uno tiene su área, pero bueno, hay un cierto problema. Están todos compenetrados. Cómo resolverlo y cómo manejarlo. Es importante que continúe este tipo de trabajo. Maslein, Omar Bravo lo saluda. Quería preguntarle la opinión suya en referencia a que, a lo largo de todas estas campañas y de candidatos a intendentes, se planteó la posibilidad de que, de repente, pudieran aparecer estas guardias municipales, que se da mucho, digamos, en municipios de la provincia de Buenos Aires, donde la participación municipal, otorgándole la posibilidad de recursos económicos, o aquello que tiene que ver con vehículos. Creo que, en algún momento, desde los que hoy han sido electos, en algunos casos, plantearon la posibilidad de que pudieran tener, justamente, estas guardias municipales como en ayuda de la policía. No sé si usted ha escuchado esto y cuál es la opinión al respecto. Nuestra Constitución delega la seguridad a la policía de la provincia. Yo creo que estamos trabajando bien con los municipios. Los municipios se hacen cargo de lo que es tránsito, el control urbano, la administración de comercios. Es un trabajo en conjunto. Cada uno tiene que ir en sus carriles. Que el municipio haga seguridad, yo nunca lo compartí. En mis gestiones hemos tenido propuestas, yo no lo compartí nunca. Si un trabajo en conjunto, cada uno es su competencia, eso sí. Pero que hagan de policía, no. Pero nosotros hemos trabajado mucho, trabajamos con cada municipio de la mano, inclusive, con la vista de los convenios que hemos firmado en colaboración de una parte u otra, la cantidad de cámaras que se han instalado a través del Ministerio de Gobierno. Bueno, el municipio hace claro la instalación, el mantenimiento, nosotros hacemos monitoreo. Es ir de vuelta, sí. Pero que intervengan en seguridad, nunca lo compartís, no sé si que no es así. Cada uno en su función, sí, lo acepto. Y trabajar de la mano, porque trabajamos con cantidad de instituciones. Claro. No sé, a mí me contó ayer, yo no estuve en la reunión afuera ni adentro, tenía que ir al canal. Entonces, me contaron como que fue tan cordial el clima, por eso le hago esta consulta, si puede contestar, si no, no hay problema, comisario. De que se le hizo, claro, un pantallazo, una información de cada área de las direcciones y usted en lo institucional, pero además, le informó de la gran cantidad, bueno, de operativos, de secuestros, de la parte operativa y de investigaciones que han tenido muchos resultados positivos, muchísimos, y además, la salud financiera que tiene la policía, que tiene superávit, me parece que le ha pasado una muy buena hoja de ruta para saber cómo va a recibir justamente a la Fuerza de Seguridad Provincial lo que es justamente el Néstor Roncaglia. Sí, Javier, es así, me parece que eso es saludable, hicimos un relevamiento de todo lo que tenemos, lo que hacemos y justamente abocamos la parte contable, que está prolija, estructurada. Está con superávit, me contaron. Estregamos un importante superávit, bueno, y cantidad de, se han hecho cantidad de inversiones en equipamiento, en obras, ni hablar, nos tocó una época muy difícil, les decía yo de lo que fue la época de la pandemia, después se nos, también difícil de la inflación, de ese, adquirir elementos, pero bueno, todo eso, seguimos adelante, y bueno, cantidad de proyectos que Dios quiera se puedan cumplir, seguir adelante, como yo le decía, toda una vida acá adentro, nosotros queremos lo mejor, lo mejor para la policía, por eso brindamos un detalle muy amplio de la situación, y bueno, ellos pondrán que impronta, pero el norte, que no se pida la que siga este norte que tenemos, y bueno, desearle lo mejor a los que vienen, y por supuesto, siempre a disposición para colaborar en todo lo que necesiten. La idea suya, o por lo menos de la Ministra del Gobierno, del Gobernador Bordé, en el caso específico suyo, porque usted está en un área neurálgica, usted debería el 10 de diciembre entregar la conducción al nuevo jefe, o usted podría continuar un tiempito más hasta que se resuelvan algunas cuestiones administrativas de la transición. Maslein, ¿algún comentario? No sé si es fidedigno, pero simplemente se lo pregunto como posibilidad de que usted pueda ser partícipe de esta área de seguridad con Roncaglia. ¿Ha habido algún tipo de comentario al respecto? Digamos, usted me dirá si de repente está con la posibilidad de continuar, si se quiere, en otra área dentro de seguridad, en función de esta relación, digamos, de que estamos hablando, ¿no? No, no, más para nada, no nos saludo nunca, nunca se habló de eso, nunca se trató tampoco, por supuesto, yo le dije ayer, nosotros cuando se hemos retirado tanto yo como su jefe, bueno, algunos de los retiros, estamos dispensando para colaborar, cualquier consulta o lo que seamos útil, por supuesto que vamos a colaborar con la gestión de Roncaglia y bueno, y con el nuevo jefe que esté, y esa es nuestra idea, nuestro pensamiento, nuestra formación que tenemos. Lo que debe pasar por la cabeza, digo por usted, pero esto lo he hablado con muchos retirados, usted ya lleva 40 años en la policía, ¿cierto? usted es muy defensor de la familia, yo sé que le gusta mucho su familia, estar con ellos, ha sacrificado mucho el tiempo con su familia, así que es como que está deseoso también de volver a empezar y disfrutar de esa vida que un poco tuvo que dejar en otro tiempo a partir del 10 de diciembre. son muchos años pero uno ya toma la conciencia que son etapas de la vida que tenemos que vivir, o sea, son muchos 40 años y totalmente dedicado a esta función, teniendo en cuenta que hemos andado por muchos departamentos trabajando, con nuestro horario especial, nuestra función es exclusivamente para esto, hemos dejado muchas cosas de lado, por supuesto, uno más que nada uno lo ve en los hijos de uno hoy en día que son grandes y bueno, no vivimos ciertas cosas, no acompañamos ciertas cosas en la formación de ellos, en nuestra familia, bueno, es momento de poder al menos acompañarlos en muchos años que nos quedan de vida. Bueno, le dejo una experiencia, si usted tiene ganas de hacer periodismo, acá tiene un lugarcito, una columna de opinión, lo que quiera, si tiene ganas de espuntar el vicio. No, mirá, mirá, Javier, el policial es tuyo, así que, seguí tranquilo. pero usted, usted también. Acá tiene las puertas abiertas, le tiene un gran respeto, un gran cariño Rubén, la familia, y queremos valorar públicamente la política de Estado que han hecho. Para nosotros ha sido excelente el trabajo tuyo, Gustavo, al frente de la policía, junto con José Lauman, por supuesto, al resto de la plana mayor, también el respaldo del gobernador Bordet y de la ministra de gobierno, porque si no, eso no se hubiera podido llegar a este resultado, que a mí, en lo personal, me satisface, me pone muy contento que el jefe Roncaglia reconozca, más allá de que en campaña se pudieron haber dicho otras cosas, reconozca la buena labor de la policía de Entre Ríos y que es para destacar y que ojalá le sirva a él para tener ese salto de calidad. Usted deja la barra muy alta de lo que es la calidad institucional de la policía y del trabajo de la policía, me parece. Sí, es un agradecido también de muchos medios que siempre han estado atentos para hacer un trabajo en conjunto con nosotros, sin los medios, sin el apoyo del gobernador, de la ministra, hacer un equipo de trabajo tampoco podríamos gestionarnos, tiene que ser así, tiene que ser así. Y bueno, yo le decía, Dios quiera que el que me suceda haga diez cosas mejores que nosotros. Ese es nuestro anhelo, nuestra satisfacción sea esa. Y bueno, como lo dije, lo reitero, nosotros vamos a seguir colaborando, seguimos siendo policías y queremos lo mejor, lo mejor para las fuerzas, para todos los hombres y mujeres que integran la policía de Entre Ríos y bueno, de supuesto, todo eso redunda en la seguridad de los gentes rianos. Bien. ¿Alguna otra consulta, Chico? No, no, no. Lo suficiente por hoy. Por hoy, gracias por habernos atendido, pero seguramente antes del 10 de diciembre lo vamos a volver a molestar, Gustavo, para hacer un balance de lo que ha sido la gestión al frente de la policía y con estos resultados, más que positivos, por supuesto, y para hablar también de algunas cosas, algunas anécdotas que por ahí son importantes repasarlas. Fuerte abrazo, Gustavo. Bueno, gracias y bueno, la disposición de acá cuando ustedes lo crean necesario. Fuerte abrazo, gracias por habernos atendido. Hasta luego. Hasta luego. La palabra, jefe. Gracias. Gracias. Gracias.